Hoy día estamos cerrando la Semana de la Inclusión Social y por otro lado, también hoy día me siento emocionado porque estamos celebrando un aniversario más de un proyecto nacional, un proyecto político que se levantó contra un régimen que representaba la dictadura de un gobierno que embanderaba la corrupción, que embanderaba las violaciones a los derechos fundamentales y que... ...poder utilizar al pueblo en contra del pueblo frente a un régimen que no tenía cuándo terminar, que había comprado a los medios de comunicación, que había comprado a sus dueños de los canales de televisión, prensa, que había creado prensa chicha, que había prostituido al periodismo, que había arrasado con las instituciones, que no respetaba los poderes constitucionales. frente a toda esa podredumbre nos levantamos los que teníamos que hacerlo para buscar nuestro camino, el camino en el cual se fortaleciera los valores de la democracia, el camino en el cual se respete la libertad de expresión de todos, el camino en el cual no se utilice al pueblo para luchar contra el pueblo, el camino en el cual se respeten los derechos fundamentales que todos queremos gozar dentro de una república que nos haga iguales a todos. Por esto me siento orgulloso de haber contribuido con un granito de arena junto con los miles de compatriotas que nos juntamos y caminamos el mismo camino y que hoy día, por circunstancias del destino, nos toca la responsabilidad de gobernar el país, de administrar la nación y en ese proyecto de gobierno hemos creado una política que faltaba en el país, que era la política social. La política social lo que busca es reducir la brecha de desigualdad porque en el concepto de la libertad ya hemos abundado bastante y siempre estaremos vigilantes de que este principio se respete. Pero hoy día, el gran reto que tenemos en el mundo, no solamente en el Perú, es cómo hacemos que las brechas profundas de desigualdad se reduzcan. Y en Latinoamérica, con mayor razón. Latinoamérica, queridos compatriotas, y el Perú incluido, no es la región más pobre del país, del mundo, es la región más desigual del planeta y es más desigual porque su propio origen, como se construyeron los estados latinoamericanos, se construyeron justamente fundándose en la desigualdad, fundándose en las discriminaciones, fundándose en visiones distintas de país dentro de un territorio. Había una visión de construcción de un Estado centralista que gobierne desde la capital sobre la base de la minería como principal eje del crecimiento y sobre la base de que la educación y el cuidado de las poblaciones del interior era un tema subalterno, era un tema que podía dejarse pasar porque el Perú, su modo de producción no dependía de la agricultura, no dependía de la inteligencia de nuestros hijos, dependía fundamentalmente de los metales, de los minerales. Por esto es que las políticas sociales se convirtieron en gasto, por esto es que la educación no era una inversión, era un gasto y los que tenían plata podían pagar su educación y los que no tenían plata tenían que mirar nomás o tener una educación sumamente básica porque en ese momento el Estado no tenía ninguna esperanza de que el futuro de la Nación dependiera de esta generación de niños y niñas. De igual manera la salud, de igual manera lo que es el saneamiento básico, de igual manera lo que es la conectividad. Se empezó la conectividad donde había el socavón, donde estaba la mina. Se empezó el saneamiento básico por la capital del Perú. Se empezaron las políticas sociales por los barrios más residenciales del país y esto es lo que nos ha llevado a tener un país en el cual hoy día la gran revolución es poner agua y desagüe en todos los poblados, comunidades del interior del país. La gran revolución es dar beca 18 para que nuestros hijos puedan tener educación de calidad, los jóvenes puedan tener educación de calidad en una universidad nacional, un tecnológico o en una universidad del extranjero. La gran revolución hoy día es la titulación. La gran revolución hoy día es colocar el asfalto, la carretera que conecte nuestras provincias de cada región, nuestros distritos de cada provincia y que llegue con el puente, con el guaro, con el teleférico, a diferentes comunidades. Esa es hoy día una gran tarea, una gran revolución, una gran transformación que tenemos que hacer. por esto es que celebro que esta semana de inclusión social que marca un aniversario más de una política nueva que se ha creado en el Perú, en el país, en el Perú, estemos celebrándola en la MAI, en un distrito de la capital milenaria del Perú y de Sudamérica. Nuestro querido Cusco y con representantes de las instancias de la administración política del país, como es los gobiernos regionales, donde tenemos al presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y presidente de la región de Piura. Una región al norte del Perú, una de las más potentes que hoy día tiene el Perú. y en Cusco, que es una de las regiones que en este año ha venido demostrando un crecimiento económico sin precedentes. Pero también están los representantes de los alcaldes del Perú. A través de Wilson, nuestro alcalde provincial de Huancabamba, en Piura, y de Fermín, nuestro alcalde distrital de Santiago, en Cusco. Porque esto demuestra de que la política social sí nos puede unir. Y yo espero que en el siguiente aniversario podamos tener acá a los representantes de los partidos políticos que se compren este compromiso, porque no es el compromiso del gobierno de turno. ¿Quién pierde? ¿Quién pierde si, como muchos, reclaman, sacamos Cali Warma? ¿Quién es el que va a perder si quitamos los desayunos y los almuerzos en los colegios? Los niños van a perder. Nuestros hijos van a perder. Claro, reclaman políticos que no se dan cuenta de que esto no es un programa de un partido de gobierno. Este es un programa del Perú. Que el problema en el Perú, uno de los problemas del Perú es la desnutrición crónica, infantil. Y dentro de la política de lucha contra esa desnutrición está el cumplimiento de una ley de educación que dice que los niños tienen que tener su comida, sus alimentos. Y les ponemos el desayuno y el almuerzo. Y no 30 o 60 días del colegio, sino toda la etapa escolar. Que cuesta plata, cuesta plata. Pero bien lo vale. ¿Quién pierde si le quitamos la pensión 65 a nuestros adultos mayores? ¿Quién pierde? ¿Un partido político? ¿El gobierno? ¿O pierden nuestros adultos mayores? Por esto es que señalo cada programa social que involucra una parte de la política social es una política pública del Estado donde se están sumando todas las organizaciones municipales, todos los gobiernos regionales, los sectores, porque no es solamente la política social un programa de determinado ministerio. Es una política que involucra a todos los sectores, a todos los ministros del Estado. Por eso están acá. Y por eso firman un compromiso, un compromiso ante ustedes, porque esa es la disposición que se ha dado. Y qué mejor que estos programas que son parte de la política sean interiorizados por las autoridades regionales y municipales, que como ha dicho el presidente regional de Piura, ya cambiaron los tiempos, ya no es lo mismo el pasado. Estamos viviendo no solamente una época de cambio, sino un cambio de época, que es mucho más profundo. Es decir, ya no vamos a retroceder. Esos políticos que están viendo los programas sociales que van interiorizándose en las comunidades, en los distritos y provincias, y que creen que eso le da rédito a un partido político y por lo tanto hay que combatirlo, se están quedando en el pasado. No están en la nueva época, están quedándose en el siglo XX y tenemos que decirles a ellos que si quieren tener futuro político, que miren más allá de lo evidente, que miren que esto es una política de Estado y que debemos fortalecerla. Como muchos políticos dicen, estos programas están bien, hay que consolidarlos, hay que apoyarlos. Eso es lo que necesitamos hoy día. Un punto de acuerdo nacional, un punto de unidad política con los partidos políticos de nivel nacional, regional, es su compromiso de seguir consolidando los programas sociales, de no desproteger a la población vulnerable, de recoger a nuestros niños y niñas que están diabulando en las calles, de proveer alimentación en los colegios, en las escuelas públicas, de aumentar la cantidad de hoy día de jóvenes becarios, de llevar el agua y el desagüe a donde normalmente no se los llevó y de esa manera combatir la desigualdad. Qué bonito es cuando uno abre un caño y sale agua distinto a ir con un balde a traer agua de la plaza o del río. Qué bonito es cuando uno prende un interruptor y hay luz en su casa. Distinto a estar con el mechero, a estar con la vela, muy distinto. Creo que todos tenemos el derecho hoy día a tener lo básico, lo necesario para que podamos darle oportunidades a nuestros hijos. Justamente esta gran transformación es generar cultivar oportunidades para todos, no solamente para los que están cerca del Estado en la capital del Perú. No es solamente el Perú de los que viven en Lima. El Perú lo hemos construido todos, el Perú es para todos y no debe haber ni discriminación de razas, de cantidad de dinero, de si uno habla quechua, aymara, a guaruna o castellano. no debe haber ningún tipo de criterios de esa naturaleza para que un gobierno y el Estado digan a ti te doy oportunidad, a ti no te doy oportunidad, todos merecen la oportunidad. Por esto es que creo que esta semana ha sido importante. A nivel internacional el Perú hoy día es visto como uno de los países que va llevando las políticas más avanzadas en materia social, programas más avanzados en lo que es la sensibilidad con las comunidades, con lo que es la lucha contra la desigualdad, la desnutrición, porque esto nos va a permitir a nosotros luchar con mayor fuerza contra la pobreza. y tenemos que construir esta buena imagen con los hechos palpables que se tienen que hacer aquí. Hoy día hemos construido un reto, un desafío, una política social que nos ha costado mucho esfuerzo porque no queremos repetir lo que se hacía en el pasado con los programas sociales, programas que eran clientelismo político, que los entregaban al partido de gobierno, que los politizaban y que servían de la caja chica del gobierno de turno, como fue el PRONA. No queremos volver a eso, queremos programas más avanzados, eficientes, modernos, porque la gente se queja, eso no me llega, no me alcanza, me exigen que me afile a un partido político para que me dé una ración, eso se acaba, queremos para la política social la mejor política social del planeta y para esto necesitamos gente que sepa hacer las cosas, libre de la presión política partidaria, porque al final la gente no va a comer discursos, la gente tiene que resolver sus problemas y el gobierno con su estado tienen que acompañar a cada familia en la solución de sus problemas, desde la crianza del hijo, entender que los cinco primeros años del niño marcan la diferencia en la vida, hay estudios que nos demuestran que un niño que nace a cuatro mil metros en un hogar humilde con un niño que nace en un hogar pudiente de dinero, en una zona residencial de Lima o de cualquier capital del mundo, nacen iguales, pero el problema es en los primeros años, la primera infancia, ahí comienza la desigualdad, en la comida, en la educación, en la formación de valores, en la sensibilidad y afectividad que la familia le tiene que dar, allí empieza a construirse el destino y el futuro de cada niño y cada niña, por esto es que nosotros creamos una política integral, multisectorial, que ayude en todo lo que pueda ayudar y que sea responsabilidad del Estado a las familias que hoy día requieren de ese apoyo, de ese acompañamiento, esa es nuestra preocupación, por esto creo que esta semana de la inclusión social debe llegar al corazón de todos, tocar el corazón de todos y eso es lo que quiero hacer, por esto creo que la política social con todos sus programas sociales y los que seguiremos construyendo deben ser asumidos como una política de Estado por todos y que sea un punto de unidad en el cual nadie nadie pueda salirse de este compromiso aceptamos críticas y las críticas nos ayudarán a mejorar pero tenemos que rechazar cualquier intento de atentar contra los intereses del pueblo porque eso no lo voy a permitir y nuestro esfuerzo es ese el crecimiento económico bien bacán pero si no tiene una finalidad en lo social no me sirve por eso a los que dicen que el gobierno ha mantenido el modelo económico anterior les digo que no lo hemos cambiado hemos cambiado la estrategia no es solamente crecer lo importante primero ahora necesitamos incluir para crecer porque no podemos creer que los mismos que han venido empujando el coche del Perú podrán seguir empujando a más velocidad necesitamos que más gente se sume a empujar ese coche y cómo vamos a hacer si no los incluimos y para incluirlos tenemos que darles educación capacitación innovación tenemos que darle la verdad pero también la esperanza y la esperanza son estos chicos estas chicas esa es la esperanza que tenemos que construirla juntos por esto es la gran transformación por eso quería clausurar esta semana de inclusión social un 29 de octubre una fecha emblemática que nos recuerda la lucha por la libertad la lucha por la dignidad de un país de un pueblo la lucha contra la corrupción y contra los corruptos recuperando nuestra plata recuperando nuestra dignidad valorándonos más eso eso es lo que nos da la diferencia de un país de esclavos y un país de ciudadanos de un país de humillados y de un país de gente digna y yo me quedo con lo último con la gente digna con los que tenemos amor propio y amor por el Perú los que queremos que gane nuestro Perú a través de nuestros hijos pero que tengamos bien claro de que sin ellos no vamos a ningún sitio de que no podemos seguir diciendo avancemos y el resto y la población donde queda por esto es fundamental la política social y por esto saludo la voluntad patriótica de sus autoridades regionales municipales de sus ministros de Estado y de toda la gente que está detrás de ellos sus viceministros secretarios que son los que vienen haciendo el trabajo de hormiga para seguir avanzando en la construcción de un sueño de un Perú donde todos seamos iguales de un Perú institucionalizado donde la gente confíe en políticos y para que confíen los políticos los políticos tenemos que trabajar los valores la honestidad la transparencia de un Perú donde los medios de comunicación sean imparciales y rescaten así como rescatan lo malo rescaten lo positivo de las cosas de un Perú donde tengamos nosotros la capacidad de poder encontrarnos con nosotros mismos y competir sanamente con otras sociedades del mundo donde también están invirtiendo en todo lo que es social porque ya el mundo despertó nos hemos dado cuenta de que no nos llevará al desarrollo vender minerales vender materias primas si no le imprimimos un valor agregado y para imprimir ese valor agregado necesitamos invertir en la inteligencia en la imaginación y en las esperanzas de los jóvenes que van a marcar el futuro de la nación que van a marcar el futuro del país por esto tengo mucha fe y mucha esperanza en mi país en nuestra patria porque cuando veo jóvenes sé que aquí hay materia prima que tiene que ser explotada para que mañana tengamos autoridades mejores de las que hoy día estamos parados aquí porque esa es la tarea superar cada día las cosas no quedarnos en un nivel y decir hasta aquí llegamos no nosotros no tenemos límite nuestro pueblo no tiene límite cuando se une y cuando marcha en una sola dirección que es el desarrollo de nuestra patria por eso queridos compatriotas hermanos quiero decirles que la gran transformación es la consolidación de una política social donde sepamos el nombre de cada uno de ustedes donde están los pobres donde están los que requieren que los acompañemos eso es la gran transformación y ahí nadie nos debe dividir nadie debe dividir al pueblo peruano en la lucha por defender sus intereses sus derechos a una educación a una salud a una alimentación de calidad a un futuro como también lo tienen nosotros nadie debe dejar de defender estos derechos del pueblo muchas gracias a todos ustedes bien palabra del presidente de la república Ollanta Humala